¡Arriba! ¡Vamos! 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 Si ando tomando, si ando borracho, es por forma de un amor correspondido. Seguiré tomando, seguiré borracho, porque quiso olvidar de ella y no he podido, con mucho olvido, marido mío, con mucho olvido, marido mío, para los últimos, ¡Vamos! 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 ¡Sacrano, sacrano! ¡Sacrano, sacrano! ¡Sacrano, sacrano! ¡Sacrano, sacrano, sacrano! ¡Los, los, los! ¡Otra noticia! ¡Vámonos! Siento tomando Siento borracho Es el culo de un Loco escondido Siento tomando Siento borracho Porque es unidad de ella y buen marido Con mucho humido Cariño mío Con mucho humido ¡Maldito mío! ¡Maldito mío! ¡Vamos allá abajo! ¡Sacrano, sacrano! ¡Sacrano, sacrano! ¡Sacrano, sacrano! ¡Sacrano, sacrano! ¡Vamos allá abajo! ¡La mano está arriba arriba! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!